oye saludos por ahí, ya abrí por facebook, no, abrí por youtube y ahora estoy abriendo por facebook estoy aquí señores, tremendo calor en la república de la gambia, 38 grados hercios le estaba comunicando a mis amistades a través de youtube pero tengo amigos allá que no entran aquí como tengo amigos aquí que no pueden ir a youtube y estoy esperando para ir a la policía terminar un proceso que comencé la semana pasada y es como que cansada que estoy de estar en esto pero bueno, hay que hacerlo, vamos a terminar, saludos a Alex, estoy dedicando en vivo, saludos gracias por estar aquí, mira Alex, mira lo que tengo ahí atrás están comiendo melón aquí las temperaturas son elevadas señores y bueno ahí pueden verlo tengo a mis dos escoltas las dos escoltas de la casa aquí también abrí nada más para decirle eso, decirle que estoy bien, desearles un excelente lunes y semana se fue estoy al lado de la Rosy bueno, ella está al lado mía porque es la que me sigue atrás me cae atrás ¿de qué te disfrazaste ayer? mira, yo me disfrazé de cualquier cosa menos de algo te quieren mucho en ese barrio la sandía es muy refrescante, parece calor bueno, aquí no se le dice barrio aquí se le dice campán estoy en una residencia residencia CICE, si no me equivoco y sí, a nosotros nos quieren lo que nosotros no interactuamos mucho con ellos porque en mi caso yo siempre me paso el día dentro de la casa ahora porque estoy esperando pero yo a estas horas no salgo a nada yo después que entro a mi casa no salgo a nada solo cuando tengo que comprar comida el chiquitico se quedó sin melón y está pidiendo más él está pidiendo melón sí, Magdiel, saludos también para ti así somos nosotros los cubanos donde llegamos hacemos de nuestra solidaridad sí el chiquitico se quedó sin melón y está pidiendo qué lindo Mohamed Mohamed, ¿no? ajá para que vean tengan una excelente tarde señores, yo voy a colgarle a mí me encanta como él habla hola, saludos Tomás, Rafael Junco Ramón él está pidiendo que le den melón y no le quieren dar melón por Dios, qué cómico mija cañonera mira, mira esa, dándome vuelta ahí saludos y Darcy Mojena Banega desde Argelia, feliz día wow, eres trabajadora de la salud también y Darcy ¿te está cumpliendo mi semana a Argelia? aquí tengo la perra que está se llore restrujándose al lado mía ella viene para que uno le pase la mano y como uno no la toca ella se pasa así por el lado cuídense mucho está pidiendo melón y no le quieren dar ay mi vida qué chiquitico ay qué bien ¿y cuál es tu especialidad Darcy? nosotros nos reunimos Luis Noel Hernández Terrero hay mucho rojo ahí el color de la sensualidad mira, este rojo fue la única pachanguita que me encontró que me sirviera y mira, tiene hojita de marihuana ya tú sabes ya que eso es para que me den chucho y el short es rojo la cartera es rosada pues sí y los labios pintados rojo aquí tú tienes que salir con con creyones puestos porque si no en estos horarios se te parten los labios por el sol tan fuerte y la la resequedad así que hace ella está preparando un carbón y me tiene asfixiada aquí a ver si la cojo ay mira que bien enfermeros tetra estoy de guardia hoy wow y Darcy nosotros tenemos un canal en youtube que si deseas puedes compartir con nosotros ahí en youtube que se llama y darc y darc Gracias.